Soy Ana Jubete y os doy la bienvenida al vídeo del producto final de la quinta unidad del MOOC de inteligencias múltiples, titulada Detección de las inteligencias en mi aula y propuesta de unidad didáctica en base a las inteligencias múltiples. Desde la unidad 2 te hemos pedido que vayas construyendo un proyecto en donde se incluyan actividades que integren la teoría de Gartner, que desarrollen y potencien las diferentes inteligencias múltiples. Ahora es momento de completarlo y finalizarlo. En primer lugar, el trabajo realizado hasta el momento tendrás que revisar, ampliar, mejorar, modificar, todo aquello que consideres, de manera que des una mayor coherencia y unidad al producto final. Va a ser impresionante conocer todos vuestros proyectos aplicando la teoría de las inteligencias múltiples. Es una oportunidad única disponer de todo este conocimiento compartido. En segundo lugar, te proponemos que muestres tu proyecto de una manera original. Cuéntaselo a todo el mundo, no te guardes nada. Tus inteligencias predominantes pueden ayudarte en esta tarea, pero también intenta poner en práctica las menos desarrolladas. La originalidad siempre es bien recibida y suele atraer más atención, por lo que puedes crear un vídeo, un dibujo, una infografía, una melodía, una presentación animada o, por qué no, toda la vez. Cuantas más inteligencias apliques, más significativo, ilustrativo y motivante será. No olvides compartir tu trabajo finalizado y tu presentación con la comunidad del MOOC, así como en las redes sociales usando el hashtag IntelliMOOC. Este va a ser el último esfuerzo que te pediremos en el MOOC. Recuerda que si has superado todas las actividades conducientes a la insignia digital, podrás solicitarla desde la plataforma del MOOC. Además, ten presente que no estás solo en esta aventura. Comparte todas tus inquietudes y dudas en el ágora virtual del MOOC y las redes sociales con el hashtag IntelliMOOC. Mucho ánimo en esta parte de unidad. Nos vemos en las redes. ¡Gracias!